Nos vamos a Estados Unidos, porque si pensabais que en España perdemos aceite, igual os consuela saber que en Estados Unidos, amigos y amigas, está mucho peor. Sí, me he metido a leer algunas reseñas de gente de allí y madre mía, yo no sé que desayunan estas personas, pero a lo mejor es como para mirárselo. Mucha atención, porque esta primera reseña que dejaba en Google un tal Jim Ozi, para valorar su visita a una pizzería, os va a dejar clavos en el sitio. Repito, esto que vais a escuchar es un comentario para valorar una pizzería. Andrés, los que deberían ser los mejores días de tu vida son míos. Te he robado tu felicidad. La pizza estaba muy buena. Oye, yo no he pillado nada. ¿Qué cuenta este señor? ¿Qué está contando? No lo sé, no tengo la menor idea de por qué esta persona se ha metido en Google a hacer una reseña sobre una pizzería y se ha puesto a contar esto. Yo le he dado muchas vueltas. La única relación posible que se me ocurre entre la pizza y esta especie de conato de venganza de este tal Jim Ozi es que la venganza es un plato que se sirve frío y que la pizza fría también está muy rica. O sea, esta es la única relación que a mí se me ocurre entre estas dos cosas. Pero no podría ser que el padre del niño sea el dueño de la pizzería. Es que esta es la otra opción que también se me ocurre. ¿Lo ha pensado en esto? Esto es lo que ha pensado. Esto me viene a mí después. Yo igual tengo la mente un poco retorcida. Bueno, que antes tuvo una relación con la mujer de Timothy. Claro. Claro. Yo entiendo que por eso a lo mejor ha elegido esta pizzería para contar su drama. Yo no lo sé, pero también te lo digo, ya que nos has contado el culebrón completo, habría sido un detallazo que nos explicará todo. Hombre, sí, claro. Porque los estadounidenses, hay que ver cómo son, que son unos maestros en esto de la intriga. Te dejan en el cliffhanger en todo lo alto hasta en las reseñas de la pizzería. Bueno, sea como sea, lo que parece claro es que una reseña no es el lugar apropiado para contar algo así. Jim, o ti cariño, yo no te veo bien. Tienes mucho resentimiento acumulado en ocho años. Es normal, pero yo no sé si airear tus miserias por pizzerías del mundo es lo que más te va a ayudar ahora mismo. Yo creo que si ese tal Andrew es el dueño de esta pizzería y tú tenías muchas, 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 muchas ganas de lanzarle un mensaje, a lo mejor habría sido mejor ser un poquito más sutil, no sé, se me ocurre, quizá algo así. Querido propietario de esta pizzería, vuestra pizza está muy rica. A mi hijo de ocho años también le gusta mucho, es lo único en lo que se me parece, porque por lo demás nadie diría que es mi hijo. Guiño, 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 atentamente, etcétera. Claro, muy bien. Casi, sí. Y el que lo pille... Pues ya está, el que lo tenga que pillar ya lo va a pillar, que tampoco hace falta airear todas las miserias. Y el niño se llama Peperoni.